¿Qué tal amigos? Soy Cayman y bueno, ahora les traigo el blog móvil que estamos probando también de una vez. ¿Para qué? Pues vamos a presumir de una vez, ¿no? Nuestro nuevo iPhone 6. Nunca en mi vida había tenido un iPhone. No me gustaban por el hecho que la pantalla era muy pequeña. Pero bueno, ahora que salió el iPhone 6, dije, ¿yo sabes qué? Lo tengo que agarrar porque está padrísimo. Hoy les voy a hablar de cómo en muchas ocasiones tenemos ganas de hacer cosas, experimentar algo, hacer algo nuevo, diferente, pero tenemos temores o tenemos miedo. Y bueno, en lo personal nunca he sido así. Yo siempre he sido un poco aventado. Siempre trato de hacer cosas aunque nunca lo haya intentado antes. Muchas veces tienes que intentarlo varias veces para que, pues, lo hagas mejor, ¿no? Más que todo este blog es para que toda esa gente que tiene esas inquietudes o esas ganas de hacer algo y que nunca se ha atrevido, pues que lo haga, ¿no? Por mi experiencia, es de cómo algunas veces gente va a los lugares donde hago karaoke y va por años y nunca se atreve a cantar una canción. Pero en muchas ocasiones, no voy a decir nada más una o dos, muchas ocasiones, esas personas se paran enfrente del micrófono y comienzan a cantar. Tienen una voz estupenda y me pongo a pensar tantos años que esta persona se la ha pasado ahí sentada nada más escuchando con ganas de pararse a cantar y nunca lo había hecho antes por miedo, por temor a quedar en ridículo, por lo que tú quieras. Pero la cosa es que finalmente lo hicieron y lo hacen muy bien. Entonces, eso yo creo. En mi ver, aplica no solamente en la cantada, pero qué tal si, no sé, si quieres probar algún deporte, quieres bailar, quieres inclusive cambiar de trabajo, si a lo mejor lo que estás haciendo en tu trabajo es aburrido y te gustaría hacer otra cosa, ¿por qué no atreverte a hacerlo? Si es algo que te gusta, inclusive a lo mejor no eres muy bueno al principio, pero con la práctica y la experiencia vas a poder lograr hacerlo bien y hasta vivir de ello. Así es de que, pues, ¿por qué no atreverte? Ya sea en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida espiritual. O sea, atrévete a hacer las cosas y no tengas miedo al qué dirán, no tengas miedo al fracasar, no tengas miedo al intentar. O sea, ya con el hecho de que estás queriendo hacer algo diferente, ya con eso tienes la mitad de la batalla ganada. Ahora, obviamente, todo eso toma práctica, toma tiempo y no todos tenemos la virtud o la gracia de hacer las cosas y hacerlas bien al primer intento. Espero que les ayude a motivarse a intentar algo nuevo, a intentar algo diferente, a hacer lo que verdaderamente les gustaría hacer o a quizás empezar un hobby o empezar algo que han querido realizar pero que no lo han hecho por X motivo. Más que todo y casi siempre tiende a ser por el miedo al no saber, por el miedo a fracasar y por el miedo a hacer el ridículo. Pero eso a todo mundo nos ha pasado. A todo mundo nos ha pasado, especialmente si es la primera vez que intentamos algo o si es algo totalmente desconocido o ajeno a nosotros. Así de que yo soy Caimán y este es el vlog de esta semana. Pásenla bonita. ¡Gracias!